Señores, yo siempre suelo decir que este es el arco de la gloria, porque tú lo atraviesas y lo que pasa después de cruzar este arco, no lo podéis imaginar. Señores, Feria de Málaga 2016, aquí comenzamos en el canal de Sete Fernández una nueva lista de reproducción con la Feria de Málaga, por el gran Sergio que está por aquí ya con la jarra perota que se le ha traído, le hemos escuchado como jarra perota en verdad, ¿no? Esta jarra es de Alhora, ya muchos años ya en Alhora, unos 3 años seguidos, 3 años con nosotros y aquí vamos a poner punto y salida de la Feria de Málaga 2016, señores, en el arco de entrada. Os voy a contar poco a poco y paso a paso cuáles son los secretos para vivir en la Feria de Málaga del carajo, y pasaselo del carajo, que es lo que yo suelo decir, señores. Primero, hay que venir a la Feria de Día, ¿por qué? Porque tú cuando cruzas esto, todo lo que pasa a partir de ahora se quedará para la memoria, ¿por qué? Porque lo voy a pasar increíble, señores. Un sitio mítico, Feria de Málaga, Feria de Málaga 2016. Ya habéis visto capítulos anteriores en el canal de Sete Fernández, en el 2015, en el 2014, incluso muchos años anteriores. Pero ahora vamos a empezar esta nueva lista de reproducción aquí, y espero que os guste. Ya sabéis, suscribirse al canal Sete Fernández, en todos los sitios de España, ¿eh? Y cómo no iba a estar yo en la Feria de mi tierra, en la Feria de Málaga, la mejor feria del mundo. Mirad, el personal está por aquí, como estáis viendo, por ahí echándose sus fotitos, ahí el personal. Y nosotros vamos a poner punto, bueno, vamos a dar pistoletazo de salida, como se suele decir, a la Feria de Málaga 2016 en el canal de Sete Fernández. Señores, prepararse en vuestros asientos, porque vais a vivir una feria única en el canal de Sete Fernández. Entrevistas que nunca se habían visto, pero nosotros lo vamos a contar como siempre. Sin pelos y señales, sin censura, porque yo no censuro a nadie, ¿eh? A nadie, jamás en la vida lo censuraré. ¿Cómo lo estoy pasando en la Feria de Málaga? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. ¿De dónde eres? De Burdeos, Francia. Para que veas, yo estuve en Burdeos hace un mes, estuve en Burdeos. ¿Verdad? Hombre, claro, viendo España, que perdimos allí. Vaya mala suerte que tuve, me cago en los cojones. ¿Por qué has venido a la Feria de Málaga? Porque me gusta Málaga. Pero tienes un acento muy español. Mis padres eran españoles. Ajá. Pero yo he nacido en Francia. ¿Es la primera vez que vienes a la Feria de Málaga? No. ¿Y por qué vienes a la Feria de Málaga? Porque me gusta. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Pero hay algo que te tiene que gustar más? Pues no sé, el tiempo, todo. El tiempo, todo. Todo. ¿Tú qué le dirías a la gente que te está viendo otra vez internet para que venga la Feria de Málaga? ¿Cómo? ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo otra vez internet para que venga la Feria de Málaga? Ah, pues hay que venir porque están muy bien las fiestas aquí. Anda que no, anda que no. Si lo pasamos muy bien. Si lo pasamos muy bien. Pues eso es lo que voy a hacer. Pásármelo bien. Señores, comenzamos la Feria de Málaga. Algo pasará en el arco de entrada, sitio mítico. Y por donde hay que pasar. Feria de Málaga 2016. ¡Vámonos! ¡Comenzamos!